Lo que yo tengo que decir es, en primer lugar, citar a Winston Churchill, un poco en relación con lo que Fernando acaba de decir, y es que Winston Churchill dijo, el que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y se queda con la guerra. Es decir, Europa ni Estados Unidos se pueden arrodillar ante una agresión del señor Putin, que seguramente no parará en Ucrania, sino que ambicionará otras tierras aledañas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, se ha dicho que Bakhmut no tiene ninguna importancia estratégica y yo quiero estar en desacuerdo con eso. En primer lugar, porque si se rompe el frente de Bakhmut, queda abierta la posibilidad de seguir avanzando hacia Kiev, porque Bakhmut recoge dos autopistas que confluyen y que van directamente hacia Kiev. Y lo otro es que Estados Unidos, en este momento, acaba de aprobar o están en discusión para aprobar 14% de aumento en su presupuesto militar, que es el mayor del mundo, que reunidas todas las potencias mundiales, ese presupuesto es todavía mayor que el de todas las potencias que hay en el mundo, tanto europeas como asiáticas. De manera que un aumento del 14% significa que Estados Unidos no solamente va a reemplazar el material militar que le está dando a Ucrania, sino que va a poner todas sus fábricas privadas a producir toda la munición para seguir combatiendo al señor Putin en Ucrania. Y yo creo que esto es sumamente importante porque si bien el señor Putin tiene algunas, digamos, o podría uno tener algunas simpatías con él en el sentido de no dejar pasar lo peor de Occidente hacia Rusia, también tenemos que decir que el señor Putin ha cometido una agresión terrible, sobre todo contra los civiles de Ucrania, y eso hay que pararlo de todas maneras.